Hola amigos y amigos, estoy aquí de nuevo con una propuesta para limpiar del steel de nuestra cocina, de refrigerador, estufa, lavaplatos, microondas. Espero que les guste y se van a sorprender porque estos son nuestros ingredientes y solamente ocupamos un ingrediente, solamente un ingrediente. Así es. Y para esto es el ingrediente que usan nuestros maridos para rasurarse, la espuma para la barba. Vamos a empezar a mojar la esponja y vamos a tratar de exprimir lo más que podamos. No queremos hacer un chorreadero en nuestro refrigerador. Así que mojémosla, pero no vamos a dejarla empapada. Vamos a sacar la mayor parte del agua y vamos a empezar con nuestro ingrediente estrella, nuestro guillet para rasurarse. Así que vamos a ponerle un poco de espuma y vamos a empezar a ponerlo en la superficie de nuestro refrigerador o donde queramos limpiar. En mi caso, todo mi refrigerador está muy sucio. Tiene comida pegada, donde los niños vienen y ponen sus manos con sus manitas llenas de comida y se queda todo pegado ahí. Así que, pues, vamos a tallar. Vamos a poner nuestra espuma en toda la parte donde queramos limpiar. Vamos a tallar, pero no muy fuerte, no es necesario. Después de haber tallado, ni tuvimos que tallar tanto, no es necesario. Esta espuma es maravillosa para limpiar esto y deja brilloso nuestros aparatos electrónicos. Vamos a empezar con una toallita mojada. Vamos a pasar nuestro trapito y vean la diferencia. Y no talle tanto. Normalmente nosotros vamos a la tienda y compramos productos especiales para el estilo, pero yo me di cuenta que esos productos es para darle brillo, no es para quitar las manchas. Muchos de ellos ni siquiera logran quitar los dedos pintados que están en nuestros aparatos electrónicos. Y no me gustaba. No me gustaba porque quedaba bien brilloso, pero manchado. Entonces no me gustaba. Y cuando descubrí esto, no podía creerlo y dije, no, yo tengo que compartirlo. Y no les digo que no pueden usar lo que venden para darle brillo al estilo, pero pueden usarlo después. Yo dejé de comprarlo hace mucho tiempo porque yo los compraba por paquetes grandes de Sam's Club. Pero me quedaron ahí unos dos y he estado usándolos. He tratado de terminarlos, pero los uso después de que yo limpio con el Gillette, con la espuma esta. Porque con esta espuma me aseguro que queda totalmente limpio, fuera manchas, fuera todo. Y con el otro producto, a veces vengo y le doy una pasadita al último para que le dé un terminado bonito. Pero en realidad no me sirve para quitar todas estas manchas que yo las estoy mostrando ahorita. Yo estoy procurando limpiar la mitad de mi refrigerador, como siempre. Ustedes, los que ya me conocen, saben que me gusta trabajar así. Me gusta dejar la mitad, la mitad de la parte sucia y la otra mitad en la que estoy trabajando para demostrarles cómo queda la diferencia. Para que ustedes la miren al momento. Entonces, esta espuma me saca todo eso. Me deja, digamos, ahorita mi refrigerador. Vean la diferencia cómo me deja el refrigerador. Es increíble. Y ahorita yo no estoy usando nada para darle brillo. No estoy usando ningún producto para que le dé brillo. Así lo estoy dejando tal y como me lo deja la espuma para afeitar. Si acaso le paso un trapito, un trapito mojado encima para quitar el exceso de espuma y es todo. Así que si las que no tengan ese producto para darle esa terminación brillosa, ni se preocupen. Con tan solo mojar un trapito con vinagre o con pura agua, ustedes van a quedar satisfechas, se los garantizo. Pero si ustedes ya tienen comprado algún producto para darle brillo, pues acabenselo y úsenlo. Pero no, no, a mí no me dejan satisfecha esos productos porque no me dejan totalmente limpio mi steel. Así que habiendo limpiado el refrigerador, me pasé a la estufa y miren cómo está mi estufa. Tiene comida pegada. Es comida pegada. Ustedes creen que el producto que venden para sacarle brillo al steel me va a quitar toda esta comida pegada. No, no me la va a quitar. Pero la espuma para afeitar sí y se los voy a comprobar. Voy a poner un poquito en esta esponja. Y voy a empezar. Voy a empezar a ponerla. Y ni siquiera, ni siquiera voy a tener que tallar tanto. Ustedes van a mirar. ¿Y cuánto es que cuesta esta espuma? Si vamos al dólar, a cualquier tienda, no nada más en el dólar. Cualquier tienda, Walmart, cualquier tienda, cuesta un dólar o menos del dólar. Pero ¿cuánto nos cuesta un producto para sacarle brillo al steel? ¿Cuatro, cinco, el que yo compro cuesta hasta siete dólares? Y cuando no hace su función correcta. A mí no me deja satisfecha. Y con este producto que es menos de un dólar o máximo un dólar, miren la diferencia. Miren lo que pasa. Así que yo creo que es más lo que nos venden de propaganda con todos esos productos que es para limpiar el steel y que todo eso. No, podemos limpiarlo con muchísimos otros productos súper baratos como este que le estoy mostrando. Y habrá otros más, pero este es el que yo uso. Y me he ahorrado bastante dinero en este producto porque pues ya no tengo que comprar el otro que cuesta como siete, ocho dólares. Bueno, el que yo compraba. Así que miren cómo está quedando. Se fue toda la grasa que estaba pegada en la que yo había cocinado anteriormente y se fue. Con la misma esponjita, con lo que quedó embarrada de la espuma, estoy tallando las agarraderas con las que abro la llave del gas. Igual me quedan limpiecitas y brillosas, miren. Yo les comparto con muchísimo gusto todos estos tips que yo uso en mi casa porque a mí me funcionan y porque sé que muchos de ustedes van a estar súper contentas con todo esto. Y les va a ahorrar dinero, les va a ahorrar mucho trabajo porque tampoco es que tengan que tallar mucho. Así que ojalá que todas estén igual de satisfechas que yo y que lo compartan. Ayúdenme a compartir. Si a ustedes les gustó el resultado de mis tips, por favor ayúdenme y compártanlo. Ayuden a otras amas de casa a que se favorezcan igual que nosotras con estos productos y que no tengan que gastar tanto. Ahora me fui a la parte de abajo de la estufa, pero como yo tengo un problemita con las rodillas, pues le tuve que pedir favor a mi hija. Así que es ella la que se va a agachar aquí en esta ocasión a limpiar la parte de abajo de la estufa que está muy manchada. Miren cómo está manchada. Pero después de untar la espuma para afeitar, se van a dar cuenta la diferencia. Bien. 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 ahora vamos a pasar el trapito para que se den cuenta como como dejó limpia esa área la espuma que ha de cuenta que yo pasé el producto caro que venden en las tiendas para sacarle brillo a estos a estos a estos electrodomésticos miren aquí ya mi hija se pasó a la parte de arriba está limpiando la parte de arriba le está quitando con un trapito el exceso de de espuma que haya quedado lo humedeció con agua ese trapito y así fue como quedó la estufa después de que la limpiamos con esto con espuma ahora me voy a ir con el lavatrastes miren está a mí se me cayó una olla de frijoles aquí este es el producto que yo compré según para limpiar mis electrodomésticos y voy a pasar en la mitad que está más limpia de lavatrastes le puse este producto para que miren y le voy a pasar un trapo o estoy siguiendo las indicaciones dicen que el que le ponga el spray y que pase un trapo y miren si limpió la parte donde tenía chorreado como agua pero la parte donde hay comida pegada no lo quitó entonces con la espuma voy a tallar la parte y deje la parte más sucia para tallarlo con la espuma y se van a dar cuenta que en segundos me va a desprender todo eso y me lo va a dejar igual de brilloso que que lo otro y con cuántos dólares menos así que yo creo que podemos hacer uso de de otras cosas que tenemos en la casa sacarle provecho para limpiar y no tener que gastar tanto por eso es que yo les comparto todos estos secretitos para que para que ustedes también se benefician igual que yo vamos a tallar yo regresé a tallar la parte que no que dejó sucia el spray para el estilo y después regresé a terminar de tallar la parte más sucia que había dejado para la espuma y ahora estoy limpiando pasando el trapo y miren cómo desapareció todo lo pegado que tenía de comida mire vean cómo lo dejó la espuma trabaja increíblemente bien después de que yo limpie con la espuma aprovechando que yo tengo el spray para el estilo no lo no les voy a negar si le di una pasadita porque me lo quiero acabar me costó muy caro y me lo voy a acabar pero si no lo hubiera tenido igual yo le paso con con vinagre o un trapito mojado con agua igual me va a quedar brilloso se los garantizo ustedes no tengan pendiente hay que me va a quedar todo manchado no les va a quedar manchado trátenlo no les cuesta nada quizás muchas de ustedes ya tienen un pomo de espuma en la casa para sus esposos úsenlo en la cocina y luego me dejan saber qué les pareció así quedó mi mi lavatrastas después de haberlo tallado bien con la espuma esto era antes y luego así quedó después muchas gracias a todas ustedes por mirar este vídeo les comparto humildemente mis secretos y que dios me los bendiga bye